Hola a todos estamos de vuelta con Super Mario Maker 2 88% ya nos estamos acercando al 100% vamos a ver si hay algo nuevo no creo pero... borrando va y borrando viene yo digo que ya debería de poder romper esos ladrillos que están abajo pero no sé algo me falta revisar a lo mejor me falta ir a la riva entonces no sale el batapum muy bien y ahora... acá abajo quiero entrar normalmente, saltar y presionar abajo pero no, no se puede bueno pues sigamos haciendo misiones creo que nos faltaron dos para que ya se construyera lo que falta así que vamos a ver... esto es lo que tengo disponible en este momento, sol peligroso hoy se anuncian cielos nublados con probabilidad de ataques solares te recomiendo que aproveches las nubes para escapar de la ira del astro ray meteoróloga novata ve con cuidado oye, será el sol maligno del Mario Bros 3? parece que sí sí, ese sol ese sol me daba miedo de niño yo veía ese sol y decía nooo y literal sí había cosas que le tenía miedo de niño en los juegos así otro les podré decir pero a lo mejor más de uno no va a saber de lo que estoy hablando pero hay unos juegos muy viejos, muy viejos de computadora que se llaman Commander King y de hecho van a sacar un juego nuevo de eso y en ese juego de Commander King se supone que eres como un niño que tiene que reconstruir una nave o algo así es un juego de plataformas, a ver si algún día lo juego aunque sea muy viejito entra en la categoría de juego de plataformas que nadie va a ver pero bueno, yo lo quiero jugar y a lo mejor lo graba igual ay, casi no llego dejé presionado el botón pero me acordé que esto no es Mario World y no tienes que presionar así si no, no flotes ay, el pronóstico del tiempo estaba en lo correcto las nubes se iban a mover bueno, resulta que en ese juego tienes que juntar piezas de la nave y demás y... en ese juego hay un enemigo que es como un perrito y no sé por qué de niño le tenía miedo yo creo que porque llegaba siempre a donde estaba él y pues él me mataba porque pues no sabía qué hacer no sabía cómo derrotarlo o algo creo que tienes que agarrar un... un láser o no me acuerdo qué era lo que tenías que agarrar pero... nunca... nunca llegué muy lejos en ese juego y de hecho... quiero pasarlos tengo ahí un paquete de... ay, me maté con el sol de hecho tengo un paquete en Steam de todos los Commander King viejitos así que podría a ver si los grabo qué quieres tú todavía no sale tu juego cuando salga hablamos a ver si puedo comprar tu juego para ver si por mientras grabo el... el de 3DS es que a mí sí me gusta... Luigi's Mansion sí me gusta mucho pero pues solo he jugado el primero me falta ver los otros no sé si el de 3DS tenga algo raro ahí que... no sé, que se controle medio raro que no lo puede emular no sé, que... gira el 3DS o cosas así aquí en medio es que con que estemos en esta área de en medio debemos estar seguros tengo miedito me quedé abajo nooo rayas no hay forma de quedarte no hay forma de regresarte vámonos Commander King sí, tengo muchas ganas de... pues en mis series meter todos los juegos de plataforma y así era algo que hacía mucho siempre tenía un juego y... mi idea era siempre tener un juego de plataformas andando o sea, estoy grabando algo y sea lo que sea que estoy grabando pero... tiene que ir junto con un juego de plataformas sea lo que sea la plataforma ya sea... Mega Man X o... Mario etcétera, etcétera lo que haría con esto es volver a... a eso volver a tener juegos de plataformas y demás aunque el Cuphead no fue tanto así de plataformas pero de cierta manera sí entraba en la categoría porque tenía sus escenarios de plataformas pero después de eso grabé el Shovel Knight el cual me falta hacer muchas cosas todavía pero... mi meta era no más pasar el juego principal a lo mejor después grabo al Specter Knight y luego... a ver qué más hacemos ya después vemos qué más pero sí tengo otros juegos que quiero grabar como el Mario 64 el Donkey Kong Country tengo que regresar a Sonic también quiero grabar Sonic y a Hedgehog tengo varios episodios ya pero no... no, nunca lo pasé porque según yo trataba de pasarlo a la primera con que me quede en una nubecita debemos de estar bien, ¿no? es que no sé si la nubecita se vaya muy arriba y me caiga y me caiga al cielo me voy al cielo me voy a quedar aquí ahora por si acaso ok, no me voy al cielo, es lo bueno llegamos a ver, ¿esto qué? ok, no me digas que me voy a caer aquí ah, que no yo pensé que todas esas nubes iban a ser como que... un pozo o algo y si no me quedaba en las nubes ya perdía qué caray qué otros juegos de plataforma tengo en mente mmm... de hecho... lo tengo como un reto personal pero quiero tratar de pasar todos los Sonics ¿qué son? Sonic 1, 2, 3... 4... ¿qué más hay? los... los... ¿Sonic World o cómo se llaman? o Adventure no me acuerdo los que son 3D luego el Sonic 2006 que es el peor Sonic y luego... yo creo que sí se puede a lo mejor me voy a tardar mucho pero sí los puedo pasar todos los tengo casi todos, me faltan algunos pero los puedo conseguir uno más vamos Kart de Koopa Mario Kart los Karts de Koopa son los mejores vehículos del mundo estas bellezas pueden atropellar a los enemigos aunque dejan de funcionar tras 3 impactos qué suerte que puedes cambiar de sentido con el Stick llega a la meta a bordo de un Kart de Koopa anime, bigotudo Mario Kart, ese es otro que también podría conseguir pero no sé no sé si le sacaría provecho como están súper caros los juegos de 3DS los juegos de... de Switch a ver cómo es esto uno, dos y la canción de Mario Kart y todo, qué genial no sabía que estaba esto no sabía que estaba esto ay no, pero está bien raro controlar esto ok hay que ir rápido y como les digo no sé la pienso mucho en comprar juegos porque están muy caros y de hecho fui con un amigo a comprar el Smash y tenía muchos otros juegos que quería comprarme pero la pensé mucho y dije le sacaré... a qué juego le puedo sacar mucho provecho si lo compro y pues el que se me ocurrió fue ese el Smash decía algo de que solo podía aguantar 3 golpes pero no sé a qué se refiere eso para de aquí no había visto eso del carro o creo que nunca me había tocado ver a alguien que quisiera un nivel con ese carro no sabía que existía, qué genial a mí me gusta mucho Mario Kart pero bueno, el nomás el primero, el de Super Nintendo todos los otros no los he jugado a ver si después también juego esos los de 64 y los demás ahí está, acabamos pero todavía tenemos 90% o sea que faltan más cosas ¿qué falta? ¿qué falta? ¿el jacuzzi de la princesa o qué? oh no, ¿y ahora qué pasó? ¿y ahora qué pasó? porque está preocupado ¡Ny, ny, qué desastre! tenemos problemas bigotudo no debería decir esto en voz alta así que no puede ser no puede ser secuestraron a todas las Toads durante la hora del almuerzo debes rescatar a las atadas antes de que la capa te hace de cuenta conociéndola es capaz de descontarnos las horas perdidas de su lado llega a la meta con todos los Toads, 5 wow, todos se fueron wow ¿por qué se fueron todos y nomás estaban haciendo el techo? ok y esto no paga nada ¿cómo se perdieron aquí ustedes? como 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 se perdieron ah es como un nivel de esos, como el de las cuevas, ¿no? estos niveles me gustan mucho así que son niveles como de que con objetivos y de que consigue esto que aquí necesito el hongo o qué que es como por así decirlo en metroidvania, ¿no? sí, estos niveles me gustan mucho, como el de los primeros que pasó el de el de que tienes que encontrar varias llaves y que si conseguías todas las llaves hasta te salía algo ay no sé qué de atrás usted que se regresa a donde estaba antes hay que tener cuidado porque hay que contemplar que ellos también se tarden en saltar es muy probable que yo haga niveles como estos así de que vas progresando poco a poco en vez de que sea muy lineal o algo ay no, esto era para irme al final pero pues no, todavía no tengo todos los lids corramos como Naruto y regresemos se me hace que esto ya no me va a funcionar, me voy a tardar mucho ay no no, pobrecitos ¿y a mí quién me rescata? ay, ¿cómo iba a saber que por aquí era ya el final? ah, ok, así es como sabría esos cinco hongos que están arriba significan que necesito los cinco hongos, ¿no? que necesito tener un hongo para progresar yo pensé que significaba que una vez que tenga un hongo ya puedo pasarme por ahí muy mal, muy mal alcanzaré con este tiempo esperemos que sí no, pues sí, sí tiene sentido que dijera ahí cinco hongos pero yo sí creía que era, que tenías que tener el hongo para romper bloques o algo así nos faltan dos cuidadito amigos que se queman, cuidadito falta uno, ¿no? sí, ahí arriba está el contador, ya lo vi ok, ¿dónde está el que me falta? uno, dos, tres, cuatro acá está tengan cuidado amiguitos que se queman yo sé que pagan muy mal ahí, pero no se deberían de escapar así del castillo yo soy el que tengo que venir a rescatarlos ok, ahora sí volvemos a pasar esto está bien bonito como se ven los cinco hongos atrás de ti qué ternuritas ya tenemos casi 300 segundos ay, casi se va uno listo ay, quédese usted hombre, váyase rescatados ah, el número uno oye trabajo que no paga bueno, mínimo lo que conseguimos tarán listo, todos de vuelta rescataste a los toads no sé por qué está aplaudiendo la capataz y ella no sabe nada ya terminamos los obreros por fin están de vuelta cada vez pasan más tiempo en el baño pero por ahora el tejado del ala principal está terminado este castillo es una oda a la perfección estás viviendo un momento histórico Mario este... tenemos una nueva opciones de construcción que falta, unirlos vitral ah, falta el vitral de ahí a mí se me figura que falta algo en medio donde está la nube y donde están los bloques como que un muro o algo así que pegue los castillos pero no, falta un vitral del de enfrente dos mil cuesta, wow, qué caro está completa tareas tan 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 ok, vamos a hacer nuestra ronda de monedas antes de avanzar más este sigue sin salir tú 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 91% estamos cerca del 100 y sigo sin saber cómo hacer esto como que debería de salir un topo ahí o algo, no, qué quebra ahí en ese espacio grande perro, tú no puedes excavar ay, qué bonito cañón ahí va su sueldo gracias por rescatarme qué interés tendrían por enraptarme me habrán confundido con otro toad si no nos parecemos en nada de todas formas el ala oeste ya tiene un precioso tejado no es por alardear pero yo soy quien más ha trabajado para que sepas más tan 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 moleditas otros juegos que he querido conseguir de Switch no sé si estén divertidos grabarlos o no El Hyrule Warriors he visto que es un juego como que te dura mucho tiempo que si quieres jugarlo ¿le voy a sacar provecho o no? Ese juego tiene tantas cosas que hacer, que es muy probable que sí. Pero no sé si sea divertido grabarlo o no. Entonces a lo mejor ese si lo compro, a lo mejor lo juego yo por mi propia cuenta o algo. ¿Este ya lo usé o no? No. Igual el otro, el Warrior, es el de Fire Emblem. ¿Qué más juegos hay de Switch? El Mario Kart no sé si esté bueno o no, comprarlo. Me falta conseguir el Pokémon también, el otro, el Let's Go Eevee y esos. El nuevo sí lo voy a comprar ya. Estoy por ir a preordenarlo en estos días, yo creo. Así que esperen el próximo mes el canal nuevo de Pokémon. Ya lo voy a empezar. Todavía estoy creando los canales para ver qué nombre les pongo y todo eso. Pero para el día que salga el Pokémon, ese día va a haber episodio. Pues bueno, creo que no hay nada más, así que... Lo mismo de siempre. Atracción principal, Buzzi. He creado un nivel inspirado en la novela de una de mis películas favoritas. Trata de recoger las monedas sin cartel vacío. Ah, sí. Agarras un caparazón de Buzzi con la Y, mantén el arriba y suelta el Y para lanzarlo hacia arriba. Suerte, Bigotudo. Oye, a lo mejor la necesitaré porque ya estoy perdiendo mucho en estos niveles. Llega la meta tras recoger 50... 80 monedas, ok. O sea, que si hago algo lo puedo... Lo puedo patear. ¿Cómo no? Se me hace que no voy a hacerlo esto porque no estoy agarrando monedas. Ah, déjole. ¿Qué está pasando aquí? Ok. ¡Ay, no! Ahí van 50 monedas. ¿Qué fue eso? Ah, ya lo... Es que lo vi al revés. Ok. Este... Sí, está interesante este nivel. Ya le encontré. ¿Qué quieren hacer? ¿Esa puerta para qué será? ¿Tirin, tirin, 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 tirin? ¿Quién sabe esa puerta? ¿Para qué será? ¿Habrá un secreto por ahí que no he visto? Ok, sí. Ah, la quiero atrapar otra vez pero no la agarro. Lo bueno es que te dan así las vidas extra. Así estás falle, falle, pues lo puedes hacer. No, me equivoqué. No le presioné arriba. ¿Y eso otra vez? No, me arruiné yo solo. Es como que un tiro difícil. Si lo fallas, pierdes. Te rompes todo. Oye, Casey. Quédese en su mansión, usted. Pronto le hablan. Cada cierto tiempo usted tiene su... Su tiempo para brillar. No sé por qué, según yo le presiono para arriba y no... No estoy presionándolo para arriba. Ahí está. No sé si puedo agarrar a esos que están cayendo. Otra vez me equivoqué. No, porque... Pues no lo logré. Ah, o sea, me va a regresar al principio. No. Ok. ¿Y ahora qué hago si no tengo...? Ah, ok. Sí, para eso era la moneda. Ok. Y volver a hacer el curso. Bueno, el... Es que en inglés es course, pero... ¿Cómo se podría decir en español? Volver a hacer el nivel. Hasta que consiga las monedas necesarias. Ah. Ah. Ok, ¿esos no se pueden agarrar? Quería ver si podías agarrarlas, pero no. Entonces no hay que preocuparse mucho si no agarro todas las monedas. Lo ideal sería agarrarlas de una, pero pues, bueno. Ah, dale. Ese fue un buen lanzamiento. ¿Qué pasa si no cubro las caídas me van a destruir mi base. Entonces sí tengo que detenerlos a todos con el casco. Si no, nos quedamos sin plataforma. Ah, mira, me lo puedo poner en la cabeza. Con efecto 66 Me falta una Me falta agarrar ahí para esto Vale, que ya sé ¿Cómo llegarás a esos 30? ¿Tendrá que patear esa de que cae arriba Y destruye los bloques o qué? Me faltaron las monedas Entonces no me la dejan, verdad Ah, sí me la dejaron, mira Pero pues de nada sirve Lo dejan ahí Muy bien Ahí está ya Igual, monedas extras Son monedas extras que podemos usar para el castillo Hay que agarrar lo más posible Me arruiné yo solo No, bueno, ya está No agarré nada No agarré nada Oye Estoy pequeñito Pero con las monedas que me pedían ¿Qué costaba eso? ¿Dos mil verdad? ¿O cuándo costaba? ¿Esto? ¿Tú tú 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 tú? Dos mil, wow Bueno Aquí lo dejo por ahora Continuamos en el siguiente episodio Vamos a empezar a construir el vitral Yo creo Si tienen sugerencias de que otros juegos de Switch Podría conseguir Me dan recomendaciones Aunque ya me dieron varias recomendaciones En otros videos Siempre se me olvida que está el Cadence of Hyrule O Hyrule Ese también lo he querido conseguir Se ve divertido Hay varios juegos así Que solo están en digital Hay otro que me acuerdo mucho También que siempre quise jugar Y no decía nada Pero solo están en Switch Uno de Golf Que se llama Golf Story O algo así Quiero ver si compro ese también No sé si esté divertido o no Pero me llamaba la atención Sería bueno Son los únicos que se me ocurren así digitales Hay muchos otros digitales también Pero son muchos juegos Que están en Steam O que ya los tengo Y así Usualmente si están en Steam Son más baratos en Steam Que en la tienda de Switch Pero también como que algunos juegos Son mejor en Switch Porque puedes andar jugando Donde tú quieras Y así Bueno Gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos Mario Maker Ya estamos en los últimos Porcentajes del castillo A ver si ya podemos Acabarlo pronto Gracias por ver Los veo en la próxima Continuamos Mario Maker Salve Bye Como que falta Sonido de construcción Sonido de construcción Buen Buen No 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 No